para hacer una demostración de lo que se vivía dentro de la cárcel que se hacía un simulacro y era otro ok en fin y al cabo cuando llegó ese día que fueron había un sinnúmero de personas para poner para por necio comer ceniza hoy en día hay uno que tiene una película de Danny le llaman de aquí del mercado ahí habían el patriarca Robert Papeleta ahí habían un sinnúmero de maniáticos que le llegaba la libertad entonces cuando llegaba la libertad agarraban esa esa libertad y le engavetaban en el palacio de la policía y lo enviaban para atrás de nuevo y ahí estaban todos los que decían Alberto el Maricón César Pegote un sinnúmero de maniáticos toda esa gente lo desacataron desacatado era que le guardaban el expediente esa gente no salía más nunca sí y por eso se combinaron cuando llegó ese día Día de Reyes que fueron que fue Día Pérez esa gente lo recibieron a Pica Picasso Lata Vieja ¿a la prensa? no a Día Pérez ajá cuando se formó ese evento lo devolvían a todo aprendieron con coche entonces ahí estaban los familiares de todos ellos estaba la prensa bandas del Derechos Humanos Núria Piera Frey Veragoyco que hoy va de cáncer los Derechos Humanos Corporan Corporan ahí fue cuando vino la institución que sacan a Día Pérez ok sacaron a Día Pérez quedó un tal Buten un animal brutísimo Buten siguió ahí volvimos y amotinamos la cárcel despegamos todas las puertas de la cárcel hicimos hoyos por dentro de la cárcel y andábamos la cárcel entera por dentro ahí Buten era el control también se fue entonces trajeron un comandante que era más humilde y un tal Roque que hoy en día es que sale en el mercado lo preso lo lo valoramos inclusive salimos en una foto con él cargado porque él sí era humano y ahí en adelante siguió concluyendo se organizó la cárcel ya estamos entre la policía y los seres humanos que éramos los presos por más albitero que seamos